en el resto del territorio español y eso yo creo que personas que están aquí con las que he tenido la oportunidad de trabajar desde la universidad desde los distintos espacios, cuerpo y fuerza de seguridad del Estado, el Saba es decir, sabemos que es lo que hemos ido haciendo porque se han ido implementando políticas teniendo en cuenta lo que nos marcaba y lo que nos marca la propia Constitución Española lo que nos marca el Estatuto Andaluz y lo que nos marca el Estatuto Andaluz desde la reforma en el 2007 cuando en el artículo 16 viene a decir cómo hay que trabajar y proteger a las mujeres que son víctimas de violencia de género pero esto no lo estábamos haciendo en este momento partíamos desde finales del año 1988-89 en nuestra tierra y no hemos ido sustentando, el gobierno andaluz se ha ido sustentando en las distintas leyes es decir, después de esa andadura hemos ido poniendo en marcha una ley de igualdad una vez que la puso el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y una ley contra la violencia de género también una vez que se puso en marcha desde el gobierno de la nación lo decía la compañera Laura, hemos sido pioneros, pioneras en desarrollar este tipo de leyes que hemos sido desde luego el orgullo para otros países de nuestro entorno más inmediato y desde luego vemos con muchísima tristeza los pasos atrás que se están dando a nivel nacional pero como digo, esta normativa lo que ha hecho ha sido darle el empaque que necesitaba las políticas contra la violencia de género para que las mujeres se sintieran seguras protegidas, acompañadas, es decir, con todos aquellos recursos que hagan posible que puedan salir de esa situación de violencia porque de hecho se sale contamos esa parte de atención, acompañamiento, protección pero desde luego la inmensa mayoría de las mujeres que llegan a nuestro servicio salen de la situación de violencia y desde luego pueden volver a tener una vida completamente normalizada yo no puedo creer que de esta situación no se puede salir y que ahí nos quedamos y que ahí se une En Andalucía hemos estado trabajando con un plan estratégico para la igualdad de hombres y mujeres en nuestra tierra desde las distintas áreas, desde las distintas vertientes y ahora mismo hablamos de un pacto, un pacto andaluz por la igualdad desde la llegada al gobierno andaluz de nuestra presidenta Susana Díaz si quieren mirarlo y repasarlo verán que este pacto ha sido trabajado con las organizaciones sociales con los sindicatos, con las organizaciones de mujeres, con el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres ha sido algo muy trabajado y que si miran en su página a las 19 y 20 verán los acuerdos a los que se han ido llegando para seguir trabajando y protegiendo a las mujeres en nuestra tierra Lógicamente todo esto tiene que contar o tenía que contar con una estructura porque si hay algo que sí me gustaría dejar claro es que Andalucía todos estos recursos que se ponen al servicio de las mujeres son públicos y gratuitos a pesar de los intensos recortes a los que se nos está sometiendo a nuestra comunidad autónoma y digo esto porque es verdad que es una estructura amplia Andalucía es una comunidad muy grande de casi 9 millones de personas y por tanto una dotación de servicios impresionante ¿Con qué contamos en cuanto a esta estructura y vías rápidas en ello? Pues decía el Instituto Andaluz de la Mujer que nace después del Instituto Estatal donde como digo hace su andadura en el año 1989 Contamos con centros provinciales, 8, uno en cada una de las capitales de provincia y las redes se van extendiendo al resto de municipios de nuestra geografía andaluza 169 centros municipales de información a la mujer que se ponen en marcha con la colaboración de los ayuntamientos, las mancomunidades y los consorcios por lo tanto estamos intentando, se está intentando desde Andalucía dar respuesta a las coberturas a la inmensa mayoría de las mujeres en el territorio andaluz Tenemos también el Centro de Documentación María Zambrano Estaba ahí hablando del trabajo de investigación tan sumamente necesario es sumamente importante y cuando cortamos la inyección de dinero que puede ir nos venimos abajo, se viene abajo El Centro de Documentación María Zambrano tiene desde luego una cantidad de documentación, de investigación, de publicaciones es decir, todo aquello que es necesario para seguir aprendiendo, seguir avanzando y que está a disposición de tantas personas como quieran llegar ahí y de algo que nos sentimos en Andalucía especialmente orgullosas es el Centro de Formación Feminista, me ha faltado de feminista, lo siento enormemente pero es el Centro de Formación Feminista Carmen de Burgos en Baeza aquí en la provincia de Jaén es el único centro que hay en España de estas características y que se destina precisamente a esto a trabajar, a investigar, a impartir cursos, temáticas relacionadas con la igualdad y contra la violencia de género es un espacio de reflexión y no podría desde luego llevar mejor nombre del que lleva Carmen de Burgos, como tantas buenas pensadoras ¿Con qué recursos contamos para atender a las mujeres víctimas de violencia de género en Andalucía? Bien, pues les tengo que decir que son 34 centros de atención y acogida en nuestra comunidad autónoma entre recursos de emergencia, casas de acogida y pisos tutelados Les tengo que decir que desde la puesta en marcha de estos recursos gratuitos y públicos que cuentan con 471 plazas se han acogido hasta la fecha de hoy un total de 42.187 personas de ellas 18.701 son mujeres y el resto 23.486 son menores porque las menores acompañan a sus madres en esta acogida, como digo Disponemos de un teléfono gratuito que se puso también al tiempo que lo puso el propio Ministerio 9200-999, tampoco deja rastro alguno, es verdad que es un poquito largo pero si llamamos al 016 te derivan en Andalucía al teléfono de la Junta de Andalucía y al mismo tiempo también disponemos de teléfonos de traducción simultánea para mujeres extranjeras en nuestro territorio andaluz porque nos hemos ido encontrando en muchas situaciones porque es verdad que es una comunidad autónoma que tiene, por suerte, a muchas personas inmigrantes en nuestra tierra que reciben la misma cobertura que cualquier mujer que viva aquí en nuestra tierra que sea autónoma como digo, este teléfono gratuito funciona con 10 idiomas durante todos los días del año las 24 horas del día y el resto de idiomas hasta 51 de 8 a 16 horas de la tarde es decir, que con esto lo que intentamos es proteger a las mujeres porque en muchas ocasiones han ido acompañadas de algún varón o algún familiar que no siempre contaba lo que la señora quería decir y por tanto nos parecía importante y necesario poner un servicio donde ellas pudieran contar realmente lo que querían y lo que sentían ¿cómo actuamos? y aquí ya sí estamos desde luego en el minuto uno ¿qué hacemos? ¿qué se hace en nuestra tierra? bien, estamos hablando de mujeres que viven en el medio rural mujeres que viven en el medio urbano mujeres donde no hay centros municipales de información a la mujer sea el caso de Torres, sea el caso de Abanché sea el caso de municipios más pequeños donde no lo tienen pero el teléfono gratuito, el que les comentaba, el 900 si es verdad que les da respuesta inmediata a aquellas preguntas que quieran hacernos o pueden ir a un centro de información a la mujer o pueden ir al centro provincial les voy a relatar un poco, todo lo rápidamente que pueda dos vías hay mujeres que son víctimas de violencia de género y que no quieren, no tienen peligro o no sienten peligro que corra peligro su vida pero si es verdad que quieren romper esa relación de violencia y quieren salir de ella cuanto antes cuando así ocurre, ¿qué hacemos? ¿qué hacen? primero eso, tomar conciencia de que están siendo víctimas de violencia porque como bien se ha dicho aquí en la mesa ni la cultura, ni la tradición, ni la educación ha hecho posible que las mujeres tomen conciencia de que lo que están viviendo en su día a día y sobre todo me remonto quizás a generaciones anteriores las mías, posiblemente las anteriores no han tomado conciencia de que están siendo víctimas de violencia porque la han educado precisamente para aguantar esa situación de maltrato pero vemos, estamos viendo con bastante sobresalto como mujeres jóvenes, muy jóvenes que han nacido en democracia que se están criando en igualdad según ellas y que están disfrutando de una libertad y una igualdad que no es real también están sufriendo la misma violencia porque los patrones de comportamiento se siguen repitiendo porque seguimos manteniendo una sociedad patriarcal machista que es quien marca los cánones de comportamiento como digo ante una situación donde la señora no siente peligro por su vida pero si quiere cortar con una relación que le agrede ¿qué hacer? bueno, pues informarse informarse llega a los centros de información o llega al centro provincial a información de allí se hace una primera valoración se deriva a trabajo social que bueno ve como qué situación social, socioeconómica puede tener y de ahí si lo necesita que en la inmensa mayoría de los casos así ocurre pasa al área psicológica porque es verdad las mujeres se tienen que sentir fuertes si quieren salir de la situación que viven porque en la mayoría de los casos no se sienten como víctimas sino más bien como quienes han hecho o han dado lugar a la situación que están viviendo ellas bueno pues tenemos que desmontar hay que desmontar esa historia ¿qué estamos haciendo en Andalucía al respecto? ¿qué trabajo se hace con las mujeres que son víctimas de violencia una vez que llegan al área de psicología? bien pues para ello hay varios programas también tengo que decirles que esto se puso en marcha en Andalucía fuimos las primeras en ponerlo en marcha en nuestra tierra en nuestra comunidad autónoma hay distintas actuaciones primero una primera actuación individual donde se hace una valoración por parte del personal profesional de cómo está qué situación tiene y de ahí puede pasar a los grupos a unos primeros grupos que es un grupo de reflexión donde distintas un grupo de mujeres toman conciencia de qué les está pasando muchas veces las mujeres pueden pensar que esto es un caso único que me pasa a mí no le pasa a nadie más pero que cuando llegan a estos grupos ven que es una mayoría bastante respetable por no decir la inmensa mayoría que si se pusieran a contar su historia verían que son muchas quizás demasiadas contando cómo les va tomar conciencia de cómo está esa situación después estarían en unos grupos que le llamamos grupos terapéuticos es decir tomar conciencia real de qué está pasando por qué estoy así ponerle nombre y apellido e intentar salir cuanto antes de esa situación y talleres para la autonomía personal estamos diciendo que en la medida en que somos autónomas le podemos plantar cara al problema y salir de eso cuanto antes y esto es lo que están necesitando la inmensa mayoría de las mujeres que se siente que su vida desde luego no vale nada pero que su vida desde luego vale mucho vale demasiado esto se lleva a cabo tanto en las capitales de provincia como en el resto de poblaciones donde hay un grupo sesiones distintas números de sesiones dependiendo del taller y una vez a la semana este programa de atención psicológica veíamos que se quedaba corto porque atendía se atendía a mujeres a partir de los 18 años que pasaba con las niñas menores entre 14 a 18 años que como yo decía con anterioridad estamos viendo el repunte el rebrote de mujeres que son víctimas de violencia pues desde finales desde enero perdón del 2013 se pone en marcha la atención psicológica a menores a estas menores también son talleres digamos una intervención individual después también unas intervenciones grupales y se interviene también con las familias con los padres con las madres con los tutores con las tutoras porque en algunos casos cuando hablamos de menores nuestros hijos nuestras hijas no nos cuentan qué les pasa y nos cuesta realmente muchísimo trabajo detectar qué situación están viviendo porque no somos amigos de nuestros hijos ni de nuestras hijas no es el papel el que tenemos las familias por muy bien que nos llevemos con ellos con ellas y por lo tanto tenemos que tener las padres las madres tenemos que tener herramientas para ayudarle a salir de esa situación que no acaban de ver porque la violencia de género a estas edades es muy civilina y además ya tiene otros nuevos cauces que son las redes las redes sociales donde vemos cómo los agresores el chantaje desde luego le resulta muy cómodo le resulta muy fácil y a nuestras niñas les resulta muy difícil detectarlo porque mi novio que me quiere tanto cómo es posible que los celos esto no esto es una prueba más de amor porque si no de qué voy a estar yo con este chico si no es porque me está controlando continuamente y eso es porque me quiere una barbaridad y así lo dice la estadística y es lamentable y es serio y es desde luego lo peor que nos puede pasar cómo van asesinando a niñas a mujeres jóvenes día tras día y tenemos intervención psicológica también para menores que viven en el entorno de la violencia hemos tratado a las madres a las mujeres víctimas de violencia pero desde luego teníamos que trabajar con los niños con los menores de 6 a 17 años que están viviendo en ese entorno primero porque no pueden repetir los patrones de comportamiento que están viendo tanto en su madre como en su padre porque tienen que tener una vida normal porque tienen que tener una situación de vida más que normalizada fuera y dentro en la escuela donde quiera que esté y eso se hace sumamente necesario y lo estamos haciendo desde el instituto desde el Saba es decir lo estamos haciendo desde los distintos espacios que tenemos para poder trabajar con nuestros menores también se trabaja aquí con la unidad familiar porque si importante era trabajar con la gente con las familias entre los 14 y 18 años desde luego más importante o muy importante o igual de importante trabajar con los menores digamos que a grandes líneas a grandes rasgos es lo que hacemos en el aspecto psicológico bueno pues las veritaciones desde luego de todo esto no es que tenga no podemos después aportarlo pero es verdad que la validez que conseguimos que una peritación psicológica tuviera validez en un juicio también fue un paso espectacular el que se llegó a dar que aquello no tenía prácticamente cabida y de ahí bueno pues derivamos como digo o se deriva al área psicológica y a la jurídica que están en correlación digamos que es un equipo multidisciplinar que atiende a las mujeres víctimas de violencia y desde el apartado psicológico perdón jurídico es acompañar sobre todo informarla de qué paso son los que tienen que seguir después se le nombra un abogado una abogada de oficio que es el que lleva todo el proceso pero digamos que el acompañamiento lo va a tener siempre desde el instituto desde el Saba desde los centros municipales de información de la mujer y como digo gratuito si la víctima no tiene medios suficientes cuando estamos hablando de nombrar un abogado un abogado de oficio esto es cuando una señora quiere cortar una relación donde es víctima de violencia y ahora ¿qué ocurre cuando una señora siente que su vida corre peligro y un peligro eminente? a través del teléfono mirad aquí en Torre en nuestro entorno no tenemos como decía antes servicios ¿no? bueno pues a través del teléfono llama al teléfono y se articulan todos los mecanismos para que ella sea acogida de manera inmediata los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado el EMUME la policía la Guardia Civil la policía local es decir todo esto ya viene articulado para que las mujeres ni un minuto puedan estar en peligro ¿dónde las llevamos? ¿dónde van? a un recurso de emergencia como su nombre indica allí su tiempo de estancia suele ser de seis días a una semana dependiendo ¿no? se le hace una valoración global con un equipo multidisciplinar y se le informa de todos los recursos que hay que puede hacer que no puede hacer puede ocurrir que la señora con esta información en la mano diga yo me vuelvo otra vez a mi casa o me voy con un familiar y ahora entraremos en lo de la formación que tiene mucho que ver en entender toda esta vida y la vida puede ser pero tenemos la obligación de informarla y de decirle que recursos existen si la mujer decide que quiere quedarse porque corre peligro su vida y ella quiere quedarse pasa a una casa de acogida la duración en las casas de acogida viene a ser entre seis meses ocho a un año dependiendo de la situación que tenga las casas de acogida en nuestra comunidad autónoma les puedo decir que son pequeños apartamentos que tienen un diseño de una a tres habitaciones con un comedor es decir donde las mujeres puedan hacer una vida muy normal como la venía haciendo con su hijo e hija en sus casas después tienen espacios comunes se siguen trabajando con ellas el aspecto psicológico el aspecto jurídico y lo que se le empieza a trabajar si no han interpuesto una denuncia porque no es necesaria que haya denuncia previa para que sea acogida no importa más la seguridad de la señora y después trabajar con ella para que desde luego interponga una denuncia porque eso es el paso siguiente si no nos costaría mucho más trabajo digamos llevar a cabo todas las medidas para que ella salga a flote cuanto antes bien pues trabajamos con ella todos estos aspectos pero también se empieza a trabajar desde la casa de acogida lo que tiene que ver con el empleo hemos dicho siempre que las personas la independencia de las personas pasa por su independencia económica y creemos que eso es fundamental para todas las personas en general pero para las mujeres en particular y las mujeres víctimas de violencia aún más lo que no quiere decir que mujeres con una situación socioeconómica cultural y todo aquello estupenda no vivan no sean víctimas de violencia no sean agredidas y no hayan sido asesinadas porque pareciera que esto solamente le ocurre a mujeres de una situación socioeconómica media baja eso para nada el hecho de que tengan más medios económicos hace que puedan ir a otros recursos no a estos servicios pero desde luego se da en todos los estatus eso también es cierto y quiero dejarlo bien claro bien trabajamos con ellas todo lo que es la búsqueda de empleo las técnicas para la búsqueda de empleo se trabaja desde el cualifica se trabaja desde la reserva de una bolsa de un 2% para mujeres víctimas de violencia en aquellas contrataciones que se tengan que hacer ayudas económicas para quienes pues quieran mujeres que quieran montar un negocio es decir entendemos que todo esto es fundamental y tiene que ir funcionando de manera correlativa y de ahí pasarían a un piso tutelado piso tutelado y ahora las mujeres son mucho más autónomas están trabajando están con sus hijos con su hija y eso será el siguiente paso para una vida completamente normal en un piso tutelado puede llegar a estar un tiempo que puede rondar alrededor de un año hablaba de la recuperación que puede ser lo que les estaba comentando ¿no? a través de la autonomía económica tenemos hay un programa de vacaciones que ya lleva desarrollándose 15 años también depende esa ayuda ha venido dependiendo del ministerio pero que como bien decimos todos esos recortes hacen que muchos de estos programas sean a pulso desde la Junta de Andalucía pero se siguen manteniendo porque las prioridades son las prioridades y desde luego es fundamental la coordinación institucional se estaba hablando aquí y para ello hemos ido elaborando como digo documentos la coordinación institucional donde vienen los documentos necesarios para saber si llega al ámbito sanitario qué documentos tiene que cumplimentar dónde tiene que dirigirse cuerpo y fuerza de seguridad del Estado es decir todo el circuito que tiene que ir funcionando cómo y de qué manera para que nadie se nos pierda en el camino y desde luego tengamos los mejores resultados posibles por el bien de todas las señoras de todas las víctimas yo me atreví a poner en la siguiente en la siguiente diapositiva como prevenía un atrevimiento por mi parte lo supiéramos seguramente estaríamos hablando de otra cosa pero yo diría mejor qué podemos hacer hablábamos de la formación al personal profesional que atiende a las mujeres víctimas de violencia de género porque es fundamental porque si todos los agentes que intervienen saben cómo se produce cómo se genera y de qué va la violencia de género podrán entender perfectamente por qué una señora interpone una denuncia y la retira por qué una señora puede ir una, dos, tres hasta cinco veces a una casa de acogida y vuelve con el agresor desde luego no lo hace por gusto ni porque sea masoca lo hace porque hay gran dependencia emocional, económica cultural familiar es decir hay un componente fuerte que se tiene que trabajar y que se tiene que entender para poder ver que una mujer no va vuelve con el agresor porque quiera y cuando hablo también de formación también lo haría extensivo a la clase política en buena medida clase política o alguna clase política en particular como ahora mismo tenemos en el gobierno porque no puede ser que una responsable de un ministerio nos venga a decir que una víctima de violencia de género se contabilizará como víctima cuando esté ingresada en un hospital porque eso es desconocer por completo qué es lo que está pasando es una inmensa barbaridad y por tanto también tendría que entrar la formación en aquellas personas que son las que diseñan en las políticas que luego después se tienen que ejecutar educación en igualdad hablábamos de la educación un papel fundamental y en Andalucía nos sentimos especialmente orgullosos y orgullosas de la educación de la asignatura de educación para la ciudadanía que la mantenemos a pesar de porque entendemos que esto es fundamental a pesar de la 11 se mantiene en Andalucía porque hay un compromiso serio y riguroso por parte del profesorado en nuestra tierra con formación anual en estas materias porque están digamos los programas de coeducación en la aula que están haciendo como bien sabéis un trabajo magnífico porque la universidad las universidades tienen un papel fundamental haciendo programas cursos jornadas seminarios si no fuera por esto y el trabajo de investigación difícilmente estaríamos llegando donde estamos ahora mismo y ahí yo también me atrevería a decir que materias curriculares en todas y cada una de las titulaciones sería necesario y fundamental no solamente en aquellas que van a atender a las víctimas sino en todas y en cada una porque educarnos en igualdad desde las edades más tempranas hasta que termine para ejercer tu trabajo tu profesión sería fundamental para ir desmontando mitos, costumbres eso que yo estaba comentando antes campañas Laura de sensibilización y de información en Andalucía la seguimos manteniendo a pesar de el ministerio la ha recortado y bien que se nota en la bajada en el número de denuncias las mujeres están un poco perdidas no saben donde donde acudir las campañas de información y de sensibilización son fundamentales y desde luego se echan en falta y mucho aquellos programas y seguir investigando estudios y programas seguir investigando fundamental y desde luego presupuesto tú también lo decías presupuesto un recorte de casi un 30% en las políticas de igualdad por parte del ministerio por parte del gobierno totalmente inaceptable y en Andalucía lo estamos sufriendo de una manera directa no directísima directísima porque como digo a pulso estamos sacando adelante todos nuestros programas todo lo que tiene que ver con las políticas de igualdad todo lo que tiene que ver con la violencia de género la presidenta del gobierno andaluz lo decía el otro día en la presentación se mantiene el presupuesto y dentro de mantener el presupuesto un 15% se aumenta la partida que va a destinar a las políticas para combatir la violencia que se ejerce contra las mujeres y termino termino porque entiendo que con esta nueva víctima contra la violencia la que tuvimos ayer yo a esto no lo llamo violencia de género esto es terrorismo de género puro y duro puro y duro y a las cosas las tenemos que llamar por su nombre porque fíjense 740 mujeres asesinadas en lo que va del 2003 a esta fecha imagínense que hubiera ocurrido por otro tipo de terrorismo ¿de qué estaríamos hablando? seguramente estaríamos hablando de otra cosa bien distinta y la gente no estaríamos solamente aquí estaríamos en la calle bueno tengo muchas más cosas que contarles pero en la próxima intervención muchas gracias gracias Natividad tiene la palabra a continuación Gloria Baje presidenta de la asociación Bela Luz para la defensa de mujeres y niños sobrevivientes de la provincia de Estados Unidos hola buenos días a todos me llamo a todos